... Fabricado en Barcelona, el Pulsar es la apuesta de Nissan... ...para introducirse en el segmento de los compactos familiares. Su diseño se inspira en los todoterreno Qashqai y X-Trail. Una V cromada enmarca el logotipo Nippon, sirviendo de arranque para las líneas del capó. También hereda su aspecto robusto gracias al diseño de su paragolpes trasero, a sus pases de rueda... ...y a las líneas horizontales que recorren los costados, rematando los pilotos traseros en forma de boomerang. Su interior es de líneas sencillas, discreto pero agradable a la vista. Un trazo ondulado recorre el salpicadero, en el que la consola central parece estar superpuesta. Desde el puesto de conducción se alcanza fácilmente el sistema de entretenimiento Nissan Connect... ...una pantalla de 5,8 pulgadas que permite acceder al audio, la navegación y las cámaras de asistencia. En el cuadro de instrumentos encontramos la pantalla de información de 5 pulgadas a color. En ella se pueden consultar el ordenador de a bordo y las indicaciones del GPS... ...además de poder personalizar ciertas funciones. El Pulsar destaca por la optimización del espacio interior. Amplias plazas con anchos reposabrazos en las puertas. Detrás un gran hueco para las piernas, gracias a los 2,70 metros de batalla. Además disfruta de una verdadera quinta plaza central. Para el equipaje cuenta con una capacidad de 385 litros... ...que se pueden ampliar hasta casi 1.400 abatiendo los respaldos. En CESVIMA hemos probado una unidad con motor diésel 1.5 DCI de 110 caballos... ...y cambio manual de 6 velocidades. El consumo homologado es muy bajo, 3,6 litros a los 100. El modelo N-TEC monta la versión 1 del escudo de protección inteligente. Lleva dos sistemas, una cámara de visión trasera de asistencia al aparcamiento... ...y el sistema de anticolisión frontal con un radar en la parte inferior del paragolpes... ...que actúa en tres fases. Con un aviso sonoro cuando la distancia se reduce considerablemente. Si el conductor no actúa, el sistema frena parcialmente. Si existe peligro de colisión, el sistema frena a fondo. Nissan Pulsar, un compazo urbano que sobresale por su habitabilidad y bajo consumo.